Con tres cuadrados naranjas y un trozo de papel blanco vamos a hacer la cabeza de Charizard. Voy a hacer las tres cometas a la vez, pero esto hay que hacerlo así, no es necesario, se puede hacer de una en una. Pero bueno, pues oye, vamos a intentarlo ya que estamos con las tres a la vez. ¿Y hay que hacer lo mismo en las tres? No, no hay que hacer lo mismo en las tres. De hecho, lo que sí que hay que hacer ahora es pegar las solapas. Eso sí, eso sí. Ya están pegadas las solapas. Muy bien, pues entonces en una hacemos lo que se conoce como cuerpo, y le vamos a ir dando pegamento, y doblamos un poquito por delante, bueno, así, más o menos, lo que hemos doblado atrás, pues lo vamos a doblar delante. Esto va a ser la cabeza. Ah, muy bien, muy bien. Vale, ¿y qué hacemos con estas otras? Pues con estas otras resulta que vamos a hacer unos cuernos que van a ir aquí atrás. Pero los cuernos de Charizard no tienen punta. Entonces, doblamos así, ¿ves? Y cerramos. Este sería uno que va aquí atrás. ¡Oh, qué grande es! Pues sí, pues sí. Pero es que ahora viene otro que es más curioso, porque por detrás es exactamente igual. Vale. Pero es que por delante hay que doblar esta punta entera. ¡Holó! Sí, sí, esto es curioso, porque este cuerno además va a hacer como si fuera la frente. Lo cerramos y veréis cómo va a quedar. Así. Ah, claro, claro, claro. Es que queda un poco como la frente. Bueno, pues lo vamos a poner de este modo y estos van a ser los dos cuernos. Pues no acabo yo de verlo. Bueno, cuestión de tiempo, porque además hay que ponerle el ojo. Y el ojo va a hacer mucho. Vale, lo de la frente, sí. Esta va a ser la frente. Y ahora vamos a ver. Bueno, damos pegamento en esta parte. Y ahora lo mismo en todo esto. Porque esto cierra por un lado y por el otro. Y ahora, ¿dónde iría el ojo? Bueno, pues ahora hay que hacer aquí un ojo, que es bastante grande y tiene esta forma aproximadamente. Vamos a darle, además, los colores que va a tener. Esto va a ir en negro. Aquí hay, pues, un brillo. Y todo esto va a ir en verde. Vamos a colorear. Bastante ancho, porque el ojo es muy grande. Esto en negro. Y vamos con el verde. Ahora lo recortamos. Y ahora, pues, lo pegamos aquí así. En esta parte. Tiene que montar por encima del cuerno. Y ahora coloreamos uno de los orificios nasales. Y la boca. Y ya está. La cabeza de Charizas.